Vale Chicorios, llegamos al punto 1 Misión de Donald Señuelo, a ver qué dice El cual se va a hacer bien es el escape ¿Qué? En pocas palabras ¿Rogáis? Joder, con esto, si... No digo nada porque Hay una persona respetable Responsable Y editable Así que... Hagámonos el tukis tukis Con la misión esta No, es por arriba, por abajo no Todo puente llega por ahí Nunca por abajo Al final Me aprendí un poco El mapa, ¿no? Aunque no haya mapa en sí Me aprendí el mapa O sea, tampoco me sé Los nombres de los lugares, ¿no? Pero me sé dónde están Los puentes Que es lo más importante A ver, espero que haya pasado porque no No quiero ir por allá Y le soy sincero ¿Eso acabo de pitar? Sí, 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 acabo de pitar No pites, por favor No pites, por favor Vale, no pito Bienvenidos a Costa de Palme Ya es una manía de leer todo Hostia, eso ahorita pito A ver, vengo de aquí Y me manejo atrás ¿Por qué no me pusiste la misión más cerca? O sea En vez de ir a St. Donald Ponérmelo aquí a la parte Es que a veces los de Rockstar Por hacer un juego más largo Hacen Hacen el viaje más largo A ver ¿Puedo dejar mi carro aquí Y volver a poner? ¿Puedo dejar mi carro aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5 minutos más tarde Está dando vueltas como loco Hostia No Vale 10 segundos Vale Listo ¿Todo fácil y si para toda la familia? No pasa nada Vamos, let's go, biches Vale, vale, hacemos la, no sé si última o qué Pero, es una misión, ¿no? Vale, desaparición del amor No sé qué pasó Vale En una cinemática, solo sí ¿Para qué vienes aquí entonces, no? ¿Dónde está mi su... Ah, vale, por aquí, por aquí No pasa nada Ustedes tranquilos, yo nervioso Vale, esa misión se subía por aquí Igualmente Cebu, ok No, pero solo si no Vale Oh No 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 creo que sí es la tercera isla con el que le pasó el patrón no sé lo veremos no sé la verdad no sé qué le pasó el patrón pero porque haber sido algo malo o sea para desaparecer me voy por por el pasadizo de este porque no quiero ir hasta el puente tengo tengo un harta hueva de ir hasta el puente el ato me va a explotar cuando cuando quiera también un taxi o un auto veloz vale para aquellos que hay un pd que sería por alto por acá vale el segundo gil es aquí o sea vale vamos a lidiar esta esta ruta vale vale vamos a acercarnos un poquito por la izquierda para que me ves si me ven y ahora lo pelamos bueno lo pelamos no me tiene que seguir por lo menos el agro no lo pierde vale aquí derecha ok porque me salen las pelotas y es que la izquierda no con los precios vale a ya todo y aquí nos metemos nos metemos aquí dejamos el auto el auto acá y nos vamos por otra que lo maten a ellos yo no voy yo solo quiero ir vale no no se nos fueron para abajo que gil si me pongo acá vienen para acá no lo dígame que si vale viene uno ah cole no pendejo tengo que ir hasta el lado y parece que si vale tanto tanto de mila cuando vale voy a tanto a tu hermano tú sigo vamos a tener dos manos vamos a tener tu hermano está aquí y yo doy eh vuelta épica hola o 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 Me siguen, Lotle, Lotle, Lotle. Vale por la Kinovina. Me siguen, Lotle? Si, si me siguen, Lotle. Vale. Épico Papu, sígame. Adiós. Dispala! Vale. Dispala! Dispala! A mi no pendejo. Vale. Adiós. Y listo. Una misión sin la tabla. Ahí. Y ahora volvemos. Adiós. 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 Adiós.